Raiza Andrade Guapísima Raiza Se está preparando Está calentando toda la musculatura Para poder entrar ad hoc a la pista Y ahora sí Raiza Increíble Raiza Ella entendió el concepto del brillo Guapísima Raiza Ella sabe lo que tiene Ella sabe con qué camina Todos sus compañeros boquiabiertos Mirando la espectacularidad Eso es mascaradito Guapísima Raiza Bella, bella, bella La pregunta Tengo que hacerla No me mires así Tengo que hacerla Si tuviera la posibilidad De salvar al mundo Con uno de los chicos De BLN Si tuvieras que procrear Seguir la raza humana ¿Quién sería tu elegido? ¿Y por qué? Bueno, por ahora Y porque todo el público lo pide Será que eso Oye Quesito ya Quesito ya está salvando el mundo Ya tiene dos Dos Quesito Dos Quesito Imagínate, increíble Muchas gracias Raiza Y ahora sí Imitamos a todas las maravillas Que tenemos aquí en BLN Quesito ya está salvando el mundo ¿Quién sería tu elegido? 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 Gracias por ver el video.